En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Huyeron de sus comunidades por miedo a los grupos criminales. Junto con sus madres se refugian en la Casa Parroquial de Tancítaro, Michoacán, para protegerse de quienes pretenden robarle su tranquilidad y sus sueños de infancia. Sus historias son desgarradoras. Son los hijos de un pueblo envuelto en la zozobra, el temor y la desesperanza. Porque uno quiere estar ahí en su rancho. Y yo ya me quiero ir para mi rancho porque yo ya quiero estar aquí. Estos niños se han renunciado por un tiempo incierto a los salones de clases. Narran cómo sus hogares han sido violentados por los grupos delictivos. A todos nos espantan, me entran gritando. Que acabe la situación de violencia en Tancítaro es el clamor de las voces infantiles a las autoridades. Queremos venir a apoyar para allá, irnos a nuestro rancho. Queremos que se acabe todo esto. Llegaron a la Casa Parroquial con escasas pertenencias. Ahí duermen en colchonetas mientras llega la tranquilidad añorada. Su sueño es vivir en un México libre de crímenes. Y nosotros queremos que ya no pase eso, que ya no hagan desastres. Que ya uno quiere vivir en un mundo, en un México libre, de paz, de seguridad. Y que nosotros queremos vivir bien. Uno quiere ir a la escuela. Ellos lo que quieren es nomás estarnos utilizando. Utilizan nuestro dinero. No, tampoco se vale. Uno lo que quiere es que ellos quieren que uno le entre pánico a ellos. Que ellos son los que gobiernan aquí, ¿no? Los niños de Tancítaro conocen su realidad y la de su pueblo en manos de grupos de autodefensa desde hace seis días y sitiado por fuerzas de seguridad. Más de gobierno, no gobierno corriente, sino del más bueno. Que el gobierno que sirva, que no se raje y que dé la cara como gobierno. La sentencia es contundente hacia los gobiernos. Que ya estamos asustados de tanta guerra y de tanta muerte. Y que mande y gobierno que sí dé la cara, que no nos dé la espalda. Que nos apoye. Así como uno nos apoyó, que ahora nos apoya a nosotros. La paz es un sueño y esperanza. Que queremos la paz. Ya no queremos más violencia. Con información de Carlos Machorro, informa Cuasar TV.